¿Qué hay gente? Estamos de vuelta con juegos de minijuegos y hacía tiempo que no los traía el canal, me apetecía y como ya sabéis, os dejaré abajo en la descripción los enlaces por si queréis echar alguna partidilla en algún momento que os aburráis. Además, el primero es este que estáis viendo, el color Addiction 2, que es básicamente, pues, que una pelotita salta. Modo sin fin, modo por niveles, modo sin fin. Vamos a ver hasta dónde llegamos. O sea, como veis, cuando damos click, la pelotita salta y solo podemos cruzar por las que son... ¿Solo hemos conseguido una de verdad? Vamos a volver a intentarlo, o sea, como veis, solo podemos cruzar por el mismo color. ¡Vaya! Solo podemos cruzar por el mismo color que nuestra pelotita. Tanto para entrar, como para esa... ¡De verdad! Os prometo que antes se me ha dado mejor, es decir, cuando lo he probado y... cuando lo probé... Y decidí que lo iba a traer al canal porque me gustaba... ¡Ou! ¡Vamos! ¡Mierda! Decidí que era un buen vídeo para traer al canal, pues, eh... Creo que me hice una puntuación de 10. O sea, mi objetivo para hoy es superar esa puntuación de 10. ¡Vamos! ¡Brillo! ¡No! ¡Cuatro! Bueno, nos vamos acercando poquito a poco. Si consigo esa puntuación de 10... Mmm... Mmm... No sé, estoy por satisfecho. Como veis, pues, tanto se puede caer la pelota como puede seguir para arriba. Y bueno, la música que estáis oyendo, obviamente, no es la música del juego. Es una lista que tenía preparada de cancioncillas de no copyright song. Así... Mmm... Pues eso, no tengo problemillas de copyright. O reclamaciones de derechos de autor. ¡Por favor! O sea... No sé cómo he salido vivo de ahí. ¡Imposible! O sea... No podía subir eso. Voy a hacer un par de intentonas más. Y si no, pasamos al siguiente juego. Esta no cuenta. ¡Por favor, venga! Que sé que lo puedo hacer mejor. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Mier... ¿Qué ha pasado ahí? Hasta 50. ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! Y bueno, o sea, el... Aparte, el miércoles... Esto es importante, el miércoles ya subiré Dark Souls. Ya tengo... El vídeo listo, procesado y demás. De hecho, tengo unos cuantos sacados, porque cuando juego con mi colega, jugamos en plan bastante rato. Y me da pues para varios vídeos. En fin, pasamos al siguiente vídeo. Aprovechando además el cambio de canción. Aquí está. El segundo vídeo va a ser el Explode. Básicamente un juego en el que... Click to continue. ¡Mierda! Ponemos una bombita. ¡Bum! Y tenemos que hacer pues que... Nuestras queridísimas pelotas... En el juego... O sea, ya... ¿Sabéis como hay alguien que está malinterpretando lo que he dicho de las pelotas? ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Cuántas bombas me va a llevar esto? Bueno, este parece ser que no me ha reseteado los niveles. O que los va poniendo a bazar. Vamos a ver. Nivel 1. O sea, para que veáis lo básico que puede ser al principio. Siguiente nivel. ¿Veis? O sea, empieza con cositas muy sencillas. De simplemente pones la bomba y encima la fallo. Simplemente es precisión poner la bomba en el sitio correcto. Y lo vas cumpliendo. En teoría es usar el mínimo número de bombas posible. Y es ir avanzando. O sea, los juegos de hoy de minijuegos van de bolitas. Jugar con las pelotas. Voy a ponerle ese título. O sea, es un título que me parece bastante bueno. Jugar con las pelotas. Este es el que hemos hecho antes, sobre que ahora sí que sale mejor. En teoría con una bomba debería salir. Pero no soy tan habilidoso. Mierda. O sea, solo son 10 niveles. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, que espero que os haya gustado. Sabéis que os dejo los links de los dos juegos en la descripción. Sí que si alguno hace con una única tirada de bomba cada uno de los niveles, estaría guay pues que lo avisara y que me diga cómo es. Yo quiero saber cómo se hace. Pero bueno, nos vemos en futuros vídeos y... ¡Adiós!